Científicos de la Universidad de Granada han diseñado un software informático que monitoriza movimientos de personas o vehículos. Así pueden saber, por ejemplo, el número de vehículos y sus movimientos en un determinado espacio de la ciudad, o la cantidad de personas que participan en una manifestación. Monitorizar las señales que los dispositivos móviles emiten, tanto señales Bluetooth como señales Wi-Fi. El sistema se ha creado para estudiar comportamientos del tráfico en un entorno urbano, pero pronto se percataron de que al trabajar con este tipo de señales, también podría tener otras aplicaciones. Nos dimos cuenta que podíamos detectar también incluso a personas, y no solamente el paso, sino en un momento dado saber cuánta gente había en un momento de tiempo concreto. Entonces las aplicaciones son múltiples. Tener una estimación un poco de cuánta gente puede haber en un determinado sitio. España es el país de la Unión Europea con mayor implantación de teléfonos móviles en la ciudadanía. Para detectar esas señales de los dispositivos no es necesario que se estén usando en ese momento. Estos investigadores quieren, además, que los datos que están recogiendo sirvan a la población y ofrecen esa información a través de Twitter. Uno de los objetivos que teníamos era toda la información que generásemos, compartirla con la ciudadanía, el estado del tráfico en los distintos puntos que tenemos vigilados de Granada. Y también vamos comentando anomalías que vamos detectando, por ejemplo, por el impacto de una manifestación. Ya se está trabajando también en sacar este dispositivo del entorno urbano y utilizarlo en otro tipo de vías. Predecir que autovías están teniendo atascos. Una herramienta muy útil para organizar mejor el tráfico y para intentar estimar de un modo más preciso y objetivo el número de participantes en una manifestación. ¡Gracias! ¡Gracias!